Pues la verdad, pues la verdad es que está muy chula Pues ya tenemos aquí la Platinum Box de Adrenaline XL 2022-2023 Liga Santander ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cásperito Pues hoy sábado tenemos aquí una caja completa en la que vienen 5 Pocket Box Platinum Vamos a abrir las 5 para que veáis un poco lo que llevan Ya tenemos aquí la mini lat de la colección a un precio de 7,95 En el día de hoy tenemos aquí esta box donde vienen un total de 5, ¿vale? 4 que hay aquí más esta que son 5 Y nada, como siempre os voy a pedir que deis me gusta a este vídeo Que comentéis aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido la apertura Qué cartas os gustan más de esta lata que vamos a abrir en el día de hoy Que os suscribáis al canal que es muy importante para mí porque es gratuito Y porque os avisa cuando yo suba un nuevo vídeo Y recordad también que tenemos activa la cuenta de Wallapop de Fútbol Cásperito En la cual yo publico un montón de lotes económicos de cromos y cartas de fútbol Y es una manera en la que podéis ayudar a que yo siga haciendo vídeos Así que nada, no me enrollo mucho más que sé que tenemos todos ya muchas ganas Yo el primero de abrir esta latita Así que nada, nos vamos a ir ya para la mesa La vamos a abrir y vamos a colocar las cartas Porque hay cartas de actualización en esta lata en el archivador de la colección Ha salido, aquí tenemos la caja, ¿vale? Esta es la caja que va a llegar a los kioscos Contiene 30 cartas esta lata Una cart Platinum 2023 que es la de Coque Si no recuerdo mal, 3 cartas de edilimitada Y 26 cartas de actualización, ¿vale? 5 pokets en cada caja como esta 7,95 cada unidad Pues vamos para allá Yo la he abierto ya, ¿vale? Para, obviamente, para hacer la miniatura y para enseñarosla al comienzo del vídeo Estos los kioscos, pues lo tendrían tal que así Vamos para allá Con la lata número 1 Vamos a quitarle el cartoncito Viene en este cartón azul, de color azul ¿Vale? También como la lata Y vamos para allá Vamos a ver qué trae A ver, la abrimos Vale, pues te viene en este sobre de color azul Esto está muy bien, la verdad De momento, vamos para allá Abrimos Y tenemos por aquí Carta Platinum 2023 de Coque Este me imagino que sería una de sus primeras fotos Como las primeras fotos que le hicieron Cuando debutó con el Atlético de Madrid, creo yo Porque está bastante joven ahí, la verdad, Coque Ahí lo tenemos Carta Récord Men en partidos oficiales con el Atlético de Madrid Así que ahí lo tenemos, Coque Después también está por aquí Gerard Moreno Edición limitada Carvajal, también del Real Madrid Edición limitada Vienen cuatro, ¿no? Este es Araujo, también del Barça Cuatro, no, tres, perdón Tres cartas de edición limitada ¿Vale? Cuatro creo que son en la Team Box En la grande Estas son las cartas de edición limitada Y luego de actualización Tendríamos por aquí a Janusay También está por aquí Lazo del Español Sergi Roberto Guevara También tenemos a Méndez del Almería Estas cartas ya son de actualización, como digo Solamente se pueden conseguir en esta lata Bernardo Después Christensen del Barça Carmona del Sevilla Este es Leque Actualización del Athletic Club de Bilbao Aquí tendríamos a Eden Hazard del Real Madrid Después también está por aquí Marcos Alonso De Leini del Sevilla Villalibre del Athletic Club de Bilbao Este es Carcelén del Cádiz Y Ángel, actualización del Mallorca También tenemos por aquí a Rodrí Del Betis Oliver del Sevilla Condopia del Atlético de Madrid Y Manu Sánchez De Osasuna también Después a Aitor Roival Del Betis Salvi del Rayo Vallecano Mateus Cuña del Atlético de Madrid Este es Quique García Domingo Esquina De Leche también Pacheco De la Real Sociedad Y a Marcos André Del Valencia Club de Fútbol El Valencia creo que solamente ha venido una Puede ser Sí, del Valencia creo que solamente ha venido una Pues vamos a abrir Yo creo No sé si abrir las 5 Porque realmente Tampoco tiene mucho sentido Pero Quizá abro 3 Para que veáis Que más o menos Contienen lo mismo Esta también estaba abierta ya Porque la he gastado para la miniatura Pero no he abierto el sobre Para que veáis Que traen Un poco Lo que es Las mismas cartas No varían No es como la La boxe de oro Pero para que lo veáis ¿Vale? Que no traen cartas diferentes Aunque es posible Que se hayan dejado alguna por meter Que esto ha pasado alguna vez Pero bueno Para que veáis ¿Vale? Lo hago así como Todos los años creo que suelo hacer esto Abrir 3 Para que veáis Que no Que son todas iguales Que aquí no hay trampa ni cartón Tenemos la edición limitada de Coque ¿Vale? Después Gerard Moreno Edición limitada También está por aquí Carvajal Luego las colocaremos en el archivador Araujo Del Barça También tenemos a Yanusay Lazo Sergi Roberto Guevara Después Méndez Bernardo Christensen Del Barça También Carmona Leque Hazard Creo que encima están en el mismo orden Marcos Alonso Delaney Villalibre Carcelén También Después Ángel Del Mallorca Rodri Del Betis Oliver Aitor Ruibal Después Salvi También Mateus Cuña Después Quique García También Después tendríamos a Domingos Quina Del Elche Pacheco Y Marco Sander ¿Vale? Las mismas en la segunda data Voy a abrir una tercera Para que ya veáis que ya Sí que sí son todas iguales Que no es porque sean Que sean las dos primeras que he cogido ¿Vale? Y así veis que son las Básicamente las mismas Esto ya lo hice Hace Creo que la primera vez que salió Lo hice Así que Para que veáis un poco Que son las mismas Luego las colocamos en el archivador Y aquí tenemos Koque Después Gerard Moreno Si se quiere enfocar Hoy la cámara Ahí está Gerard Moreno Después Carvajal Araujo También Yanusay Lazor Sergi Guevara Méndez Bernardo Christensen Carmona Leque Hazard Marcos Alonso Delaney Villalibre Carcelén Ángel Rodri Oliver Condogbia Manu Sánchez Ayrteo Rubal Salvi Mateus Quique Domingos Pacheco Y Marcos Andrés Las mismas ¿Vale? Así que me quedan dos por abrir Así que no sé qué haré con esos dos Ya veremos qué hago con ellos Pero no los voy a abrir en el día de hoy Porque para qué Así que lo que voy a hacer ahora es colocar Las cartas en el archivador Para que veáis cómo van situadas ¿Vale? Voy a limpiar un poquito la mesa Que la tenemos un poco sucia Y vamos a colocar las cartas En el archivador de la colección ¿Vale? Son cartas BIS Las ediciones limitadas Como todavía no las tengo muy en orden Las pondré al final Vale, pues ya las he ordenado Así que esto iría tal que así El 4 BIS ¿Vale? Iría detrás del 4 BIS Que sustituiría a Pozo ¿Vale? La pondríamos aquí Bueno, sustituiría Iría detrás de Pozo Después el EQUE Que es el 22 BIS Que la tendríamos por aquí Con de Marcos ¿Vale? También tenemos a Villalibre Que se me ha echado a la vez ¿Vale? Supongo que esto es porque Ya más o menos sabían Que jugadores iban a poner Son los que suelen jugar menos Con Dogbia ¿Vale? Que es el 48 Por ejemplo Esta Marcos André Que en el Valencia Juega bastante poco Aquí tendríamos a Con Dogbia Mateus Cuña Que estaría Con Correa ¿Vale? Aquí detrás ¿De acuerdo? Sé que yo luego No las pongo así ¿Vale? O sea, eso lo sé Lo que pasa es que lo estoy haciendo así Para que veáis Cómo se pondrían Porque sé que mucha gente Las pone así Y bueno Pues así por lo menos Veis Cómo quedarían En un hipotético archivador En el que las pusiéramos Las cartas Una detrás de otra Pero ya digo Que yo no lo hago así Porque me gusta Conservar las cartas De una en una Pero bueno Como tengo varios ¿Vale? Pues varias latas Pues hago esta Con la primera que ha abierto Pues lo hago así Y ya está ¿Vale? Y así veis Un poco Cómo irían situadas Después tendríamos A William Carballo Que iría con el 82 Bis Que es Rodri O sea, Rodri iría Con William Carballo ¿Vale? Aquí arriba Después tenemos Aitor Ruival Es el 83 Pues mira El 83 con guardado Justo Mira Me estoy poniéndolas Justo con las que tengo Porque me faltan algunas Pero bueno Con los sobres premium Supongo que lo completaré ¿Vale? El 94 También lo tenemos Zaldúa Con Carcelén Después a Domingo Esquina Que iría con el 137 Raúl Guti ¿Vale? Después del Español Tendríamos a Nico Melalazo Que iría con Nico Melamed Si se quiere enfocar la cámara hoy Ahí está Perfecto Estas ya van por detrás Perfecto Mucho más cómodo La verdad Hacerlo así Ahí estaría Después 188 Que sería Bernardo Que iría con Juan P ¿Vale? ¿Qué manía? Tengo de ponerlas por detrás Ahí estaría También está por aquí Hazard Del Real Madrid Que iría con Rodrigo Ahí la tenemos ¿Vale? Hazard Si se quiere enfocar Ahí está Con Rodrigo También tenemos a Ángel 2-3-4 2-3-4 Con Abdon Esto ya no se va a ver Si no lo pongo así Perfecto A ver Ahí estaría Después 242 Manu Sánchez Con Aridane También Quique García Que es el 2-5-1 Con Budimir Vale El 2-6-7 Que es Salvi Con Bebé Vale Y luego tenemos 2-7-5 Que sería Pacheco Con Arich El Ustondo Estas ya Ahora si van por detrás También tenemos El 2-8-2 Que sería Silva Con Guevara Ahí estaría Guevara por ahí arriba No sé si se va a ver Este es Carmona El 2-9-5 Vale Que se pondría Con Requic Ahí lo tendríamos A Carmona También está por aquí Delaney Con el 2-9-8 Pues mira Ese me va a faltar Este no lo tengo todavía El 2-9-8 Es el único La voy a poner así Luego el 300 Que sería Oliver Torres Ahí estaría Con Rakitic Vale La dejamos aquí El 305 Con Rafa Mir Que iría Con Janusay De la lata Y por último 3-22 A ver aquí han puesto Por Marcos André Pues Hugo Duro Ahí estaría Hugo Duro Y esta es la de Marcos André De actualización Vale Y la dejamos por aquí Y luego Las ediciones limitadas Vale Yo las pongo al final Lo que pasa es que luego Las ordeno un poco Por orden de equipos Entonces Realmente no las voy a situar Vale Las tengo así un poco Para que veáis como tengo El archivador Yo Hasta que no sale la actualización Realmente no los reordeno todo Porque tengo dos álbumes Vale Entonces ya las ordeno por equipos Las del Barça Como quedan aún Por salir varias Vale Pues yo las últimas páginas De momento las tengo así Las tengo un poco caos Pero ya luego Cuando sale la actualización Y las demás Pues ya las reordeno Y meto Pues las ediciones limitadas De Coque La de Llega Moreno La de Carvajal Y la de Araujo Y ahora saldrá La de Yonk Con la revista Jugón Número 191 Así que nada Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Que lo apoyéis con un buen like Así que nada Si os pide jugo Que os pedido Like suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós Adiós